hola amigos como están bienvenidos a su canal minimoto games bueno pues en esta ocasión después de un largo periodo de andar en la motocicleta y andar visitando lugares ya estamos de nuevo aquí en vivo para poder seguir con las cosas de nuestra colección las cosas que nos gustan pero bueno en esta ocasión les voy a mostrar algo que me gustó mucho de hecho es un regalo lo que me hicieron y la verdad estoy muy contento porque es algo que pues se sale dentro lo normal no paquete especial de sasquatch no sé si han escuchado alguna vez lo que es los artículos para la limpieza de los hombres este esto consiste en una especie de jabones con los cuales nosotros nos bañamos y así podemos hacer pues que podemos decir burbujas no son jabones especiales para hombre y tienen un olor muy característico que es pues el lado oscuro de la fuerza bueno en esta ocasión les voy a mostrar este paquete que me hicieron un regalo y aparte me hicieron otro regalo en el mismo regalo que es el paquete de el spider el spider sud que es un jabón que no estoy haciendo alegoría a la marca pero creo que es un muy buen regalo este les voy a mostrar este este jamón en específico de squash traía esta base de madera que viene con el nombre de compañía del squash y viene en ésta con esta velocidad y esta velocidad sirve para que lo pongas en tu baño y entonces tú puedes poner el jabón aquí y entonces ya el jabón no se resbala porque son jabones son jabones sólidos y pues de lo que consiste vean la alegoría de la caja en este lado trae un pequeño hoyito para que tú lo vuelas y este es el del spider respiremos de este lado viene también lo mismo este conocimos los ya que viene como si fuera algunas características del jabón así como sorprendente hombra daña y este como costumbre vamos a abrirlo para que ustedes lo vean el jabón es un jabón en barra es un jabón que vienen con los colores de lombra daña y pues huele muy bien sirve para lo que es lavarse el cuerpo así quedó muy rico el segundo paquete lo voy a poner por aquí es la colección de star wars el modelo de la caja viene muy padre me hicieron este regalo porque saben que a mí me encanta lo que es star wars y este vienen algunas características aquí y este vamos a proceder a abrirlo no sé ni cómo se abre no sé se levanta aquí viene imantado tiene como una especie de imán aquí lo podemos ver y este viene con esta bonita característica chequen se viene 4 llegas bueno 2 llegas y 2 y en el 3 del armado lo que es yoda y obi-wan y esta colección de jabones bien en lo que es pues un jabón para cada uno de los jedi no si los sacamos veremos también que pues nos trae nuestra barrita igual para que no se nos caiga el jabón y pero en esta ocasión dice star wars y cada uno de los jabón voy a sacarlo para que lo vean tú sacas el jabón en esta parte bien como un sable láser y se acerquen se aprecian chéquense dice obi-wan jedi night y por este jabón pues es igual que el del spidey viene con su caja dice only hope soap y este es jabón que es natural viene aquí igual lo voy a sacar para que lo vean es un jabón en barra huele muy bien huele como a pasto y por eso son jabones especiales para hombres este viene la cura de obi-wan y viene lo que es las instrucciones de uso y aquí viene una cosa que se llama data pa y viene algunas alegorías a lo que es star wars el segundo jabón vamos a meter aquí en su lugar el segundo jabón vamos a sacar el de darmo y vemos que aquí viene lo que es el iceberg de darmo y este jabón viene también con su dice rulles rines es edición limitada y en la parte de atrás viene lo mismo vamos a sacarlo para que ustedes vean que consiste este jabón es un jabón completamente rojo este huele como a como árbol de pino más o menos este vamos a sacar el siguiente es que lo sacamos bien el sable láser aquí y este es el jabón de lo que es este de yoda y aquí viene dice wisdom wash tiene algunas características el tatapad de yoda y también viene voy a sacar todos los sacos ya saben este jabón viene en verde y este viene un poco más perfumado huele como a como a flores como a sí exactamente como a flor de como a lirio más o menos no sé si han olido los lirios alguna vez la flor blanca que le sale en la parte de arriba así huele el jabón de yoda y en la última parte vamos a sacar el de dar vader viene lo hace aquí lo hace para que ustedes lo vean viene también lo que es el jabón y en esta fotografía de bellas de dice star wars y éste se llama de dark side club y vamos a sacarlo este jabón viene entre negro y rojo chequense la barra de jabón y éste huele a y vieran que no lo sé está medio raro si han olido los perfumes que son como de old spice huele entre un perfume de old spice y plantas como plantas del bosque como pino como entre old spice y pino y éste se supone que este es un jabón para como scrub para quitar lo que es la piel muerta y viene un poco más grueso ya vieron el color y éste sirve para pues limpiar lo que es la piel muerta y así poder quedar más limpio para todos los los hombres que estén viendo eso pues aprovechen para que muchas personas por lo menos la mujeres usan lo que es un jabón que viene el líquido y ese jabón es como scrub que es para limpiar la piel muerta y así poder quedar más limpia no luego salen hasta rojo queda como rojo pero pues se supone que ya no tienes esa piel muerta que desechamos todos los días espero que les haya gustado el review este es mi colección especial este star wars star wars gracias por el regalo me gustó muchísimo la persona que me lo mandó y este espero que espero que espero que se hagan con la colección de los jabones de star wars la verdad está padrísimo me encantó la presentación y me encantaron los olores de los jabones así como también el jaboncito de espaderman que también lo tengo por aquí este va a ser yo creo que el primerito que voy a empezar a usar no los había comenzado a usar porque pues estaba esperando a hacerles este esta presentación para ustedes no este review para ustedes sin más me despido este es su canal volvimos de nuevo me tomé unas dos semanas de descanso después de todo lo que ando en la motocicleta la espalda me estaba matando y este pero pues ya estamos de regreso vamos a seguir haciendo vídeos cada semana como estábamos haciéndolo desde el principio espero les ha gustado el vídeo denle like suscribanse al canal toquen la campanita y hasta luego chao